Así ha sido celebrado el Gordo en Madrid, en Barcelona, Alicante y Sevilla. Una emoción muy grande para los responsables de las administraciones. Este es el mejor regalo que nos podían hacer, que tocase en la administración y repartirlo. Muy especial y con un número muy especial, porque es un número nuestro fijo de muchísimos años. Pero sobre todo para los premiados. Yo me bajo a la tienda a compro unas cosas y cuando subo, digo, nena, me parece que me ha tocado el Gordo. No lo sé, no lo sé. Y ha subido y ya nos hemos puesto a chillar. Y he llamado a mi mujer y llorando, nene, que nos ha tocado, que lo tienes aquí, que lo tienes. Hasta que no lo he visto en físico no me lo he creído, no me lo he creído. Mira, temblar todavía, no me lo creo, no quiero comer, no quiero cenar, no quiero nada. El número 26.590 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie.